Estamos hablando de una campaña de concienciación, de una preocupación ciudadana que ya persiste por varios años y que en los últimos meses nos habían llegado muchas quejas de problemas incluso que tienen que ver con la salud porque afectaban a la piel, dermatitis, rojeces, conjuntivitis e incluso demasiados trastornos digestivos que estaban ocurriendo. Todo ello, sumado a esas quejas de que las playas no estaban suficientemente limpias, nos llevaron a trabajar sobre un apartado de nuestro programa que precisamente incide en el tema de la depuración y saneamiento integral de las aguas y en el mantenimiento obviamente de unas playas de calidad. Ha habido unos resultados después de la fase de analítica que nos ha llevado a poner una serie de denuncias y reclamaciones a las instituciones. Por ello se ha puesto a la Consejería de Medio Ambiente, a la Consejería de Salud y se ha dado conocimiento también y copia de la misma denuncia al Ayuntamiento de Málaga. Eso fue el 5 de septiembre. A fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, ningún comentario, ninguna declaración y bueno, obviamente teníamos que comunicar este trabajo pero también estos resultados a la ciudadanía malagueña. En este programa participaron aproximadamente unas 80 personas, activistas, voluntarios y profesionales de Medio Ambiente. En la primera fase se hicieron recogidas de muestras de agua en siete playas. Aparte de eso también se recogieron muestras de aliviaderos que vertían también agua a la playa. La segunda fase consistió en hacer una campaña de fotodenuncia, invitando a los ciudadanos que denunciaran el estado de las playas, natas, sociedades en la orilla y tal. Por la tercera fase fue una jornada de inspección y puntos informativos. La cuarta fase fue la jornada de limpieza. En esta iniciativa recogimos separando los residuos y entregando hostavillas, concienciando a la ciudadanía de la necesidad de recoger todos los residuos. La quinta fase ya fue la presentación de informe y resultado y petición colectiva. De esto ya hablará mi compañero Ángel. En determinadas playas de Málaga se ha producido contaminación por aguas fecales este verano y la gente se ha estado bañando con índices que superan los máximos permitidos, los límites de la normativa europea y estatal vigente. Hay un mapa de puntos negros y puntos grises en las playas de la ciudad de Málaga y podéis ver además los indicadores concretos de qué tipo de bacteria o microorganismo nocivo para la salud pública hemos encontrado y con la cifra correspondiente, evidentemente, para que se pueda acotejar con la normativa que ya digo es un real decreto del año 2007 del Estado español. E. coli y enterococos, nosotros le hemos añadido dos indicadores más, como son los coliformes totales y como es el Clostridium. Clostridium perfriges, tenéis los nombres en el dossier, ¿vale? Son las cuatro bacterias que únicamente tienen una procedencia, el intestino humano. Bueno, concretamente son cinco playas donde hemos encontrado los indicadores más graves y más que deberían haber motivado una actuación contundente para cerrar al baño esas cinco playas hasta que se determinara que no había riesgo para la salud y esas cinco playas son Guadalmar, Sacaba, Misericordia, Welling y Malagueta. Tendrían que haber cerrado al baño la playa y haber hecho una serie de analíticas propias en diferentes horas del día que hubieran contrastado que se daba esta situación o por lo menos que hasta que no se encontrara un resultado que fuera similar al cero no tendrían que haberse abierto al baño. Y estamos hablando de indicadores en algunos casos que se ha superado por varias veces ese límite máximo permitido. Pues de esa rapidez o no, de esa actuación contundente o no, de esas administraciones procederán nuestros siguientes pasos en esta campaña ya de presión institucional y jurídica. Estamos estudiando de hecho la posibilidad de acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito contra el medio ambiente y por un delito contra la salud pública.